¿Quieres los mejores productos al mejor precio? Pues en la caja de descripción encontrarás enlaces patrocinados por el canal, con los que podrás encontrar descuentos exclusivos y grandes precios. Sigue el enlace para videojuegos y accede a Instant Gaming, preparada para todas las plataformas. Y para el resto de tus compras, por supuesto, accede a Amazon. Compras seguro y ayudarás al canal. Y ahora, disfruta del vídeo. Hasta más ver. Muy buenas a todos jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Juegos Perdidos y bienvenidos nuevamente a The Companion. Para mí es un placer poder contar con vuestra compañía. Gracias por el apoyo al canal y, por supuesto, muchísimas gracias por apoyar esta serie y, en definitiva, las cuentas por crear en Juegos Perdidos. La forma de ayudar al canal es muy sencilla, simplemente dándole un pequeño like. Conseguimos que YouTube, con vuestros likes, pueda recomendar ese tipo de contenido a otras personas y que el canal sea conocido. Y si te querías enterar de lo que supo un directo indiferido, pues dale al botón de suscribirte. Y ya está. Muy bien, pues vamos a continuar con este jueguecito, el cual nos... Al principio no acababa de cogerle el tranquillo, voy a ser sincero. Al principio estaba con ciertas dudas mientras lo estaba jugando, pero poco a poco me ha estado gustando. Y la historia que nos está contando, aunque es cierto de que he ido un poco a mi bola, pero yo creo que puede ser bastante interesante. Hay muchas dudas y muchas preguntas por responder. ¿Por qué tuvieron que huir? ¿Qué es lo que pasó realmente? ¿Qué eran esa especie de meteoritos que caían del cielo? Y ahora, ¿dónde se encuentran realmente? En fin. Vamos a acto... El que sería el primer... Creo que es el primer capítulo que se llama Amabilidad. Acto 1. Eso es. Así es. El primer acto. Estuvimos viendo el prólogo y ahora estamos viendo Amabilidad. Y voy a hacer todo lo posible para que... Ahí está. Ya sabéis que visualmente, es una belleza este juego. Voy a hacer todo lo posible para ahora sí hacer caso al juego y utilizar las ayudas del juego. Porque así nos va a indicar la forma correcta de seguir la historia. Vale. Venga, te sigo. Ya sabéis que de vez en cuando nos encontramos con... Algunos haces de luz, los cuales no podemos... Con los cuales no podemos interactuar... Porque... Menudo troll, tío. Menudo troll, tío. Menudo troll que es el rayo. En serio, tío. Sube, luego baja. ¡Qué troll que es! ¡Qué troll! Y al final me viene hasta aquí. En fin. Es que es que el rayo es que es súper troll, de verdad. Es el... Es troleo máximo. Sube, sube y luego después baja otra vez. Digo que voy a seguir los rayos de luz. Voy a utilizar las ayudas del juego porque así nos enteraremos un poquito de él. Nos podremos enterar de la historia correctamente. Es que si no, no nos enteramos. Vale. Ya te sigo. Ahí se ve a alguien correteando. Vale. Me está guiando las piedras directamente. Se ve que esto es lo más cercano. Y entonces me va guiando cada una de las piedras. No entiendo exactamente qué significado tienen las piedras porque... Pero bueno. A ver. ¿Qué ha pasado por debajo de la piedra? Sí, sí, ha pasado por debajo de la piedra. Troll Maximus. Bueno, ya. Intuya dónde me vas a llevar. En cuanto haga esta, me vas a llevar a esa. Lo que pasa es que me estoy gastando. Al final lo que hago es gastar y gastar y gastar. Venga, va. Ahí va. Oye, pero muchacho, ¿dónde estás? Anda, espérate, que me llevas a otro lado. Bueno, 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 que me mato. Vale, pues nada. Una hebilla. Una hebilla de hierro. Una hebilla de hierro. Una hebilla de hierro. ¿Será troll? Pero que es súper troll que es el juego, tío. Estaba yo pensando, me voy a llevar hasta allá arriba. Y resulta que no. Bueno, a ver si encontramos... Ahora falta encontrar el recuerdo. ¿Dónde está el recuerdo? Vamos a coger un poco más de estos. Aquí están los chiquillos correteando. Los tres, ¿eh? Esta canción es... Mira, se están... Se están bañando. Ya, vamos a ir aquí. Pues que es que no... Es una canción así muy épica, ¿no? Parece sacada de un RPG. Esta me parece que sí que me va a mandar a la montaña. ¿O que sí? Ya como va haciendo... Va haciendo S. Bueno, así, de paso. Desde aquí arriba podré ver... Ahí hay otro recuerdo. Ese recuerdo no sé si lo he hecho ya. Yo ya estoy súper perdido con los árboles flotantes. Vale, me manda aquí. Tronco antiguo. Tronco antiguo. Esto no lo hará. Es limpio y lleno de descanso. Pero, mirad a estos árboles. Tengo que mostrar a Jess cuando se vuelve. Bueno, vamos a empezar a utilizar aquí el rayo este que nos indique dónde están las cosas. Porque supongo que nos dirá exactamente el sitio adecuado al que tenemos que ir. Porque es que... Esto no puede ser, ¿eh? Bueno, 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 espérate, que me pierdo, que me pierdo. ¡Anda! ¿Me mandas otra roca? Bueno, pues nada, venga, va. Otra roca más. Necesito más recuerdos que otra cosa, ¿eh? A ver. Vale, ahí hay un recuerdo. Que no tengo ni idea si ya lo hemos hecho. Que posiblemente lo hayamos hecho ya, ¿eh? No lo sé. No sé yo si lo hemos hecho esto ya. Pero bueno, por si acaso. Tiene pinta de que vienen todos aquí, ¿eh? Aquí está toda la familia junta. Tengo la sensación de que la música a lo mejor se escucha muy bajo. ¿Qué? Son's going down. Cody, your cap. Oh, uh, I think I dropped it when we were packing. Alright, let's unload here. Cody, Jess, help me set up camp while your mother tends to your baby sister. I'll get the fire. I'll... Jess, come with me. Bring a pail. We'll walk the area and check the creek. Sure, coming. I'm going to need that fire going by the time we get back. Already on it, father. Alright, good. Let's go, Jess. Coming. Got the pail. I may need a little help once it's filled, though. We'll see about that. Vale, justamente aquí está el campamento. Aquí hay un campamento. En el que ya... Lo bueno es que se puede guardar, ¿eh? Esto es lo mejor que han podido hacer. Es lo mejor que han podido hacer. Lo mejor que han podido hacer es esto. Vale, allí hay otro... Está súper lejos, ¿eh? Y aquí también se ve a ellos. Otra vez se les ve a ellos. Aquí delante. Así es que me estoy... Yo mismo estoy destrozando el juego. Yo mismo lo estoy destrozando. Porque en vez de ir por orden, voy a mi bola y al final pasa lo que pasa. Que no me entero. Ah, bloqueado. Aquí hay muchas más piedras. Vaya, hay otro... Hay otro objeto allí. Intuyo que me llevarás allí, ¿no? Sí. Al objeto. Nos hemos saltado una piedra también. ¿Lo has visto? Vale. Un cebo. Aquí, pesce, 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 pesce. Esto va a durar demasiado tiempo. Vale, antes nos ponían los... O sea, teníamos los objetos y los recuerdos relativamente estaban cerca. Pero ahora están bastante lejos. Uno de otro. Tienes que currárselo un poco, ¿eh? Y espérate a ver si podemos... Para con esto sí que podemos interactuar. Tiene pinta de que este es incluso anterior. O esto es cuando han hecho el campamento y se van a buscar comida. ¿Qué? Hey, ustedes dos. Hacemos a Daisy conmigo. Pero... Ella nos va a despedirar. Es va a durar demasiado tiempo. Estoy seguro que puedes manejar. Tal vez puedo tomar Daisy para encontrar los buegos de la luz cuando llegamos. Bien. Entonces, hazlo rápido. Vámonos aquí, Daisy. Tu hermano y hermana se van a volver pronto. La última vez en la cruz es el salamander. Vamos a intentar encontrar el mayor bollfrog que hay y traerlo con nosotros. Entonces podemos... Entonces, ¿qué hacemos con eso? Entonces, lo pondremos en el grado detrás de la mamá y la tienda de papá. Se mantendrá en toda la noche. El papá será tan triste. Vale. Vale, no vamos más. Vamos casi por la mitad ahora mismo. Vale. Es muy raro. Hay momentos en los cuales es muy raro porque... Vienen de... De haber tenido que... Que huir por su vida y viajan a otro lugar completamente distinto y ahora están como si nada. Y luego, a ver. El doblaje... Estoy a nivel técnico. El doblaje está bien, pero... Tienen voces bastante adultas. Tanto Jess como Kobe. Para el comportamiento que tienen. Un comportamiento muy, muy, muy de crío. Pero bueno, eso ya... Lo dejamos ahí. Ah, pues mira, con la tontería. Yo voy a 24 piedras de estas. Vale, ese es un oso. Me va a guiar... Había una piedra por ahí que me había dejado. Así que seguramente que me va a guiar a esa. Eso es. La piedra que está ahí en medio. Es un caballo. Me lleva aquí a otro objeto, ¿verdad? Un colgante. No estaba seguro de que pudiera estar fuera de aquí, pero... ¿Cómo puedes poner esto? Estoy empezando a pensar que no me gustaría volver. Vale, ahí tenemos el recuerdo. Y ahí hay otro objeto por allí. Lo estoy viendo. Por la derecha. Aquí, déjame ayudarte con eso. Gracias, señor. Gracias. Qué hermosa flor. Gracias. Yo también pensé. Hay un pechón justo ahí. ¿Mamá? Sí? ¿Qué es lo que es? Nosotros vamos a estar bien. ¿De acuerdo? ¿De qué sentido? Nosotros vamos a estar aquí todo solo. Far de nadie. Far de nuestros amigos. ¿Qué es lo que pasa si algo ocurre? Nosotros tenemos juntos. Y vamos a tener que mirar para uno de los demás. Si todos trabajamos juntos, vamos a estar bien. Espero que estás correcta. Espero que algún día, ya sabes... Quizás voy a verlo de nuevo. Quizás en realidad hablar con él. Quizás él me verá. Oh, mi amor. Si él no es el otro, habrá otro. Tienes mucho tiempo y mucho que aprendes. Y sabes, hablar de los niños fue la última cosa que me preparé aquí. Para mí también. Sé que es malo. No es malo de malo. Solo esperaba que seas mi pequeña chica un tiempo más. Oh, madre. Estoy todavía tu pequeña chica. O sea, que entonces había alguien más. Vale, pues tenemos que hacer otro recuerdo más y luego me parece que ya podremos desbloquear alguna cosilla. Bueno, ya vamos a ir a... Lo que pasa es que... Es que claro, el campo... Es que claro, si tú dijeras, vale, aquí es donde yo veo el recuerdo, ¿no? O sea, yo voy a donde está la zona del recuerdo, pero luego después... Tienes ahí un kilómetro a la redonda en la que se activa el recuerdo. Y ahora tienes que buscar... Y con todo lo colorido que hay aquí no encuentras... No encuentras el recuerdo. Un botón. Ah, pues mira, ya lo... Tienes ahí un kilómetro. Deberíamos que hay más. Tenemos que hacer. Vale. Vale, creo que los recuerdos... Creo que ya puedo ir a acceder a... A esos recuerdos que estaban bloqueados. Sí, creo que ya puedo. Vale, me vais a perdonar un momentito, pero tengo que... Un segundito. Vale, chicos, disculpad. Si veis un cortecito, pues nada, que me entró una llamada y... Tiene que cogerlo, nada, llamada importante. Vale, este era uno de los que estaban bloqueados. Así que ahora a ver... No está mejor. No sé qué más hacer. ¿Cómo es que ella? ¿Quién puede hacer eso? No puedo asegurarme. Ella va hacer eso. Roy, no he visto nada así. Es algo tan... diferente. Ella es suerte que todavía está viviendo. Pero... Puede que no importa. Ella ha sido afectada. Deberíamos haber ido más tarde. I thought she could get through it I don't know why it's not working Maybe the serum is just too old We're lucky we have it It must be doing something Otherwise Cody Now Jess Having to go through this How is it even possible? It wasn't supposed to be like this I've asked myself so many times How could it happen? I wish I knew I'm not going to give up on her We've got to get her home There she can get the help she needs Why can't she just break free of it? What is this affliction? Its grasp is so strong But I know she can do it It needs to let go of her She is mine Let her go Shh It'll be alright We've got this You and I We've been through it all And we can handle this too Let's get some rest We'll head out bright and early Puede ser que se refiere a la chiquilla pequeña Porque de la chiquilla pequeña No sabemos casi nada, 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 nada Pero... Da la sensación como que... No sé No, vale, está ahí He visto una piedra Ha desaparecido Este es el botón El botón Vale, perfecto Esto es lo que hemos visto ahora mismo Supuestamente es el recuerdo Como he visto Es que estoy perdido Voy perdido Y al no tener un orden Pues... Ufff... Te mata Y luego que... Tampoco te creas tú Que el juego te está ayudando tanto Porque... Cuando tú accionas esto Las rocas Las rocas te llevan a otras rocas Pero si entre medias hay un objeto Te lleva a ese objeto Y si... Ese objeto no está en orden Te fastidias Por lo que... No sé No sé, no sé Otra roca más Una al lado de otra Venga, te sigo Llega un momento Que no habrá más rocas, ¿no? O bueno No habrá más rocas Depende Venir las vueltas más tontas Me está dando Hija mía Haz de luz Borracho Mira, ahora Pasa por medio de la roca Vale Muy bien Ah, que me lleva el árbol Vaya tela Vaya tela Recordar que había un árbol Pero es que tampoco entendí El árbol Parecía como si me estuviera Succionando Todas Todas Las llamas Que iba cogiendo Vaya tela Se me lleva hasta aquí Vale, vale Y el árbol Supuestamente es para Cambiar de nivel Cuando tengamos Toda la interacción Completa Con Todos los recuerdos Anda, mira Ya no sale Ninguna de luz Eso es porque Claro Claro Es que sabéis Que pasa Seguramente Que ya están Todas las piedras hechas Y aparte de las piedras Ya tenemos Todos los objetos También encontrados Y cuando se encuentran Todos los objetos Lo que falta solamente Es el Lo último Lo único Lo último que falta Sabéis que es Es el Los recuerdos Completos Amigo De actuar Con estos árboles voladores Y nos dan aquí Eso es Pues realmente me falta Por interactuar Son con los árboles Árboles voladores A ver Que vea yo el panorama Cómo está Allí a lo lejos Se ve Lo que parece Un recuerdo Activo Y puede ser Que donde esté La casa También Porque en sí Me parece Que queda eso Madre mía Chaval Yo puedo seguir Ah no No Yo puedo seguir Por aquí No No puedo Aquí tengo ya El muro invisible Es curioso Que ellos Hacen todo eso Ponen fondo Pero en realidad No No puedes Viajar por ahí Bueno Pues vamos a ir A La conversación Es que claro La conversación Que tiene el padre Y la madre Son completamente Distintas A las que tienen Cuando están Los críos delante Hebilla de hierro Vale Vamos a ver Si es aquí Porque es que Ahora mismo No me acuerdo Pero en teoría Quedan dos Lo que pasa es que Si hubiese algún botón Para identificar Los recuerdos Que se han visto Y los que quedan Por ver Pues estaría muy bien No Voy a Ah mira Que puedo entrar Dentro de la casa No No puedo No puedo Pensaba que sí Vale Ese es un recuerdo Que ya hemos visto Porque está en azulito What? Ah la leche Tío Que no me deja No me deja Pero entonces He terminado Los recuerdos No Todos los recuerdos No están No me deja Le doy a la Q No me deja Tío No me No me Claro Eso es para Identificar Solamente Los Los No puede ser Mira allí Al fondo Veis Allí hay uno Allí hay uno Allí al fondo Hay uno Hay un recuerdo Completo Pero es que Le doy a la Q Y no funciona Aquí Ganberro Macho Aquí te bajas De la acera Y te pierdes Hay que fijarse bien Tienen Tiene A ver Controles Abrir ajustes Ocultar interfaz Mostrar progreso H Habilidad 1 Habilidad 2 Habilidad 3 Habilidad 4 Acción 1 2 3 4 5 6 Eso es para dormir Está por aquí Cerca Chicos No os preocupéis Que está por aquí O estaba Está por aquí Que lo he visto yo Con un color diferente A ver Progreso Mira Nos quedan Dos Dos recuerdos Completos Vale Pero este ya lo hemos visto Si Este lo hemos visto Pero está en azulito No está En otro color Válgame muchachos Me he vuelto a perder Aquí está el muro Aquí está el muro Invisible Es 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 Estoy perdido Y no puedo utilizar No puedo utilizar El haz de luz Porque no No sé por qué No me No quiere Ahora no quiere funcionar En la de luz Ahí Si no me has usado Pues ahora No la vas a usar Ahora Búscate la vida Bueno Al menos Tenemos aquí Otro árbol De estos voladores Será por guardados No está mal Será por guardados Eso tiene pinta Eso tiene pinta de que Allí no hay nada Pues no A ver No hay Ni llamas Flotantes De esas Ahí no hay llamas O sea que eso Eso tiene pinta De muro Hombre Por fin Tío Lo he encontrado Esto me parece Que es lo de la pesca Es que soy un agonías Porque en vez de ir directo A donde tengo que ir Me desvío Ahí va Esta es la última visión Tío Esta es la última visión Por eso no me deja Tengo que encontrar La anterior El último El último recuerdo Pues nada Bueno ya sabemos Que el último Está al lado Del riachuelo Ahora falta Encontrar El anterior Ahí está Ese se nota Ese se nota Se nota bastante Ahora aquí está El árbol Aquí volante A ver Vamos a ver Si es por aquí Pero no Aquí tiene pinta De que esto ya es Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no Aquí no Aquí estamos Mira aquí tenemos Otro árbol Y estamos cerca Estamos cerca De la casa Pues en juegos No sé si será largo O corto Pero claro Si te pierdes De esta forma Tela Que al final Mira ves Aquí hay otro muro Invisible Por aquí no es Claro Con lo grande Que es esto Y lo único Que tienes Ahora sí que tenemos Solamente la vista No tenemos otra cosa Y ahora se ha quedado La parte de abajo Se ha quedado pillada Puede ser que hayamos Hecho todos los árboles Este fue el primero que vimos En desorden Como siempre Tío Que no veo nada De verdad Lo habéis visto Ya hace rato Y me estáis diciendo Gira izquierda No Derecha Derecha Izquierda Vamos por aquí Que está Por aquí Está el árbol Este que nos succionaba La vida Aquí están Todos reunidos Macho tío De verdad De verdad No veo No soy capaz De verlo No soy capaz De ver El siguiente Recuerdo El recuerdo Anterior 25 de 50 Pone ahí Es que no lo tengo Todo Claro Si no lo tengo Todo Me prefiero No hacer nada No hacer nada ¿Por qué no hago nada? ¿Por qué no hago nada? No. No. Un recuerdo de cuando iban... Eso es. Me lo tengo que tragar otra vez. Un recuerdo de cuando iban...